En la institución educativa Luz Victoria Rivera de Mora, profesores de educación inicial realizaron la entrega de certificados a los niños que se prepararon en esta sección correspondiente al periodo 2011-2012. A nivel de educación inicial al grupo de 4 a 5 años en el periodo lectivo 2011-2012. Balsas, enero de 2012. Firma, coordinadora provincial, directora de la institución, educadora parvularia. La niña Apolo Apolo Taís Valentina. La niña Alta Milano, compomerte, Yesli, llame. En esta reunión se contó con la presencia de la reina de nuestro cantón, Ibeliza Espinosa, y el concejal Iván Romero como invitados especiales. Quería darle unas felicitaciones sinceras a los padres de la familia por tener estos bebés lindos, preciosos, que ya muy pronto se van a graduar del colegio, de la universidad. Les doy mis sinceras felicitaciones. Vengo de parte de representación del señor alcalde, el cual quiero dar una noticia de parte de él, que les va a felicitar a todos. El trabajo que se ha venido realizando de parte del consejo cantonal, como municipio, y de parte del señor alcalde, también lo ha sido muy relevante, al 100%. Pero lo poco que se ha avanzado a hacer a nivel cantonal y a nivel de Luz Victoria Rivera de Mora se lo ha hecho de todo corazón, con la mayor sinceridad y con las mejores manos posibles. Todo lo que se venga para este año esperamos que sea mucho más de lo que el año pasado los Luis Hijos. Y de nuestra parte, como Iván Romero, como consejo cantonal, como de mis demás compañeros concejales y al señor alcalde, sepa que vamos a seguir trabajando para Luz Victoria, para colegios, las escuelas de nuestro cantón, que también más lo necesitan. Aquí los agasajados intervinieron con un tema musical, dejando un mensaje de agradecimiento. ¡Suscríbete al canal! Gracias, queridos maestras, padres de familia, en este día tan especial, yo quiero agradecer a mis profesoras por su enseñanza impartida, y nuestros papeles y nuestros padres. Gracias, queridos maestras, Bears de familia, en este día tan especial, yo quiero agradecer a country. Muchas gracias. Gracias.